¿Cómo crees que en frente de mí? ¿Y qué estábamos haciendo, pues, Carmelo? Mira, la besó ahí enfrente del niño. ¿Y acaso me vio que me besó la boca, pues? ¿Y el respeto dónde está? ¿Acaso me vio besándole la boca, pues, Carmelo? Y mire, yo nunca y jamás me esperaba lo que usted me iba a hacer. Yo como sé que no es hecho nada... Piense lo que quieras, Carmelo. No. Piense lo que quieras, Carmelo. Yo no lo hacía así. ¿Ni yo no lo hacía así a usted? Que será de su gusto. No, cómo sé. Bueno, que usted tiene razón. Ya se le hicieron la primera vez. Por la verdad, por la verdad. ¿Qué verdad? Pues, Carmelo, ¿cómo me vio que me estaba ni siquiera besando, pues? Usted, mire, si otro poquito te vas a meter todo acá, me hubiera pasado lo que usted misma contó de caro. No, yo no, Carmelo. ¿Y el mismo mexicano? Pues, no, se equivoco, porque yo no me hubiera metido aquí. ¿Y en la misma casa? Ay, usted sí. Usted todavía. Ya le da, Carmelo. Ya le da, Carmelo. Ya le da, Carmelo. Porque yo me fijo. Se recuerda. Se había dado un chequeo en la vista, Carmelo. Se recuerda aquello que dijo que Piense iba a llevarlo en el monte. Y el niño, ¿cómo le dijeron? Que ellos estaban jugando. Pues, si yo le dije cómo me lo había dado ya. Pues, que simplemente él me vio la situación en que vivía. Y usted con lo que vino a rematar con dar el dinero que terminó. No me lo dijo, porque usted me dijo que he botado. Dinero botado. ¿Y qué importaba? Le dijera, como le dijera, el piso también en la mano. Y de allí yo a los niños no le creía. Hablando lo que no es. Y miren, aquí creo que los niños dicen la verdad. Esa es que no me encantaba cosas que a ver si no lo había dado usted también. ¿Y usted me ha dicho nudo? No le creas. Ay, sí. ¿Cómo? ¿Cuál cosa? ¿Cuál? Ay, que a los niños nunca lo han descubierto que hay en algo usted. ¿Y cómo lo han descubierto que hacer algo? Y es que a veces que usted les decía que de la hierba que vino y se soltaron la yegua. Vaya, pero ¿por qué iba a llenar la piscina y ya voy a ir? Ay, va a estarme lo mejor. ¿Una piscina de agua? Vaya que sí. Lo que a usted le conviene si lo quiere decir, ¿verdad? Dijo una piscina de agua, pero digo un pozo. Oye, pero les voy a amarrar caballos. Sí, ahí voy a ir. Vaya usted, vayan aquí a Montarral, vayan dando pistas como vayan. 20 dólares o 40 dólares. Sí, cuando alguien nos vota, sí. Es bien enrolladito. ¿Y el mexicano? El antifercuenzo. No, yo no. Yo estoy consciente que no he hecho nada. Hay quien necesita algo para la vista. Tampoco. Tengo buenas mis cositas. Ah, sí, pero vete de más. ¿Cómo vete de más? Me falta el respeto en mi propia casa. ¿Acaso me voy haciendo algo? No, no es mía la casa entonces. ¿Y no es mía también? Pues va. Y entonces, ¿por qué se somete a abusar el mexicano de la casa? ¿Cuál abuso? Pues sólo él me dijo. Miren, no es mí. Yo vengo a que me jale un vaso de agua. Ay, claro que sí, le dije yo. Pero un vaso de agua le estaba dando nomás. Aquí me ha llegado, era buena tarde. Yo le dije, pase adelante, Carmelo. No le digo, pase más adelante adentro. No, tampoco. Tampoco me falta el respeto. Estoy aquí que no soy igual que usted. ¿Y entonces? Porque usted traía montones de mujeres aquí. ¿Crees que yo lo voy a hacer? ¿Qué? Así que veas primero cómo me trató usted traiendo mujeres. Y ahora sólo por un vaso de agua usted estaba conmigo. Casi bailabas el mexicano con usted ahí. ¿Cómo usted bailaba ahí? Como si usted era inalterado, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Como un señor, ya. Usted va un poquito. Tengame aquí de respeto. Ay, que respeto. Usted lo tiene que ganar. Cándalo también. ¿Cómo no lo gana si estoy en la casa? Ay, pero no es sólo ganarse usted dueño en la casa, Carmelo. No hay que comportarse. Usted no se comporta porque mira adentro que estaba. No sé a dónde estaba. ¿Cuándo van a estar? Sí, es cierto. Pero el pase adelante le dije yo. Sí, para adentro. Si es caso, es que tiene algunos para adentro. Tengame aquí de respeto. No hay sinvergüenza cínica como usted. Mire, cállese mejor. No. ¿Verdad que duele la verdad, Carmelo? ¿Cómo va a creer que...? Usted es cierto. No lo hacía así a usted, ¿verdad? Ni yo no lo hacía así que fuera tan... Nunca. Pensé que me iba a parar conmigo. Que después que ha hecho las cosas, se crea inocente que nunca ha hecho nada. ¿Cómo es inocente? No le conviene reclamar, Carmelo. ¿Cómo no le voy a reclamar? Porque yo, usted que no he hecho nada y donde quiera levanto la cara. Y usted que es el más sinvergüenza de todo el planeta Tierra y todavía peleando conmigo. Mire, yo no le creí nada. Cuando usted me dijo que el mexicano ahí estuvo con caro adentro. Y yo decía, no. Y fueron mentiras esas. Fueron mentiras esas. Y recuerde cómo me dijo ahí. Que se llevó una y iba a hacer la segunda. Que le gritó la primera y le quise decir. Eso no significa nada, Carmelo. ¿Qué significa eso? Que le quitó una mujer y ya. Y se va a la otra. ¿Cuál otra fue? ¿Cuál otra? Todavía. Yo no. Porque yo me siento consciente que yo no me voy a comer mexicano. ¿Por qué usted dice que no? ¿Por qué no? No me voy a comer mexicano. Mira, ves que el mexicano llega algún día y junto lo voy a ver. Y se exportará. Sí, dice. Yo no le dije que sí. Obvio que abrí la boca cuando decís sí. No, no. No le digo a ver qué. Cómprale a este Carmelo. Que me lima los labios y ese chiquitito. Dijo sí. Yo lo amo, Carmelo. Pero si usted estaba visto, está perdiendo y me está preocupando. Yo también amo a usted. Sí. Me ama. Me ama. ¿Vas a decir que no? ¿Qué? ¿Después? ¿Después que me estaba veniendo me está tocando? ¿Por qué? ¿Y de los mexicanos sí? ¿Fueron los mexicanos sí? No, pero ¿por qué haces? Iba acá abajo y vamos. Vamos a carmarnos. Mucho gusto. ¿Cómo? Pues chica usted sí, cierto. Ajá. Si viniera el mexicano, ¿qué? Hasta lo salieron a encontrar y lo abrazaron a ver. Me trajeron algo de comer sí también. Y dijera, venite mi amor, vámonos para adentro. No, allí sí no. Ah, sí. Yo soy mujer, si hogar, y respeto. Tampoco me da este respeto. ¿Y yo? ¿Tienes respeto? Dármelo. ¿Cómo me lo ganan? Que tienen que respetar. Que ha sido sinvergüenza y me las ha dicho siempre fíjense. No, no, sinvergüenza. No, ya. No, ya. Ahora. ¿Acaso me ha visto que venía remando los calzones como usted pasó con Carlos? La verdad que no. ¿Y cómo? ¿Cómo va a creer que venía remando si yo pantalón? Usted sí me ha dicho. Pantalón y el distincho. Ya, pero si no le digo, pues ya no es solo la vista. Solo la vista. Ah, perfecto. Está mal el peor. No, así que... No, tampoco, después que lo insulta a uno y está queriendo tocar. Ah, usted sí, ve. Usted sí, ¿cómo? Usted sí. Ay. Es una vergüenza. Claro, le dijera. Venga para acá. Sí. Estoy tocando ahí después. No, no me toque, Carmelo. Usted después que me ofende. ¿Cómo entiende? Venga a eliminar y quiere después que me ofende. Estoy tocando, me déjame. No me toque. Vaya. Si le quede claro, vaya a buscarlo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, así como lo oyes. Como varón que soy. Mire, Carmelo. Yo lo amo. Porque lo amo. A lo último. No, pero ahorita me tiene enojado. No me toque nada. No me toque. Vaya, entonces. Ay, pues. Me vuelve, Carmelo. Pues sí, vaya. Me voy. Ven. 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 Pues bien. ¿Qué ha dicho, Carmelo? Va, pues. No me toque tampoco, Carmelo. ¿Vas a buscar un mexicano, pues? No. No me toque. Le estoy diciendo que no estaba enojado, pues. O ven bien. No me toque. Dice que no me cree. ¿Piensas que yo estoy como el mexicano? El mexicano delante tiene que estar esperando. No, Carmelo. Si yo lo amo a usted. Yo también. Yo lo amo. Pero entonces fue, Carmelo. Es que usted tiene la culpa. ¿Para qué me conciente el mexicano? No, Carmelo. Platiquemos. Solucionemos esto. Pero, oye, Carmelo. ¿Quiere, pues? Ahí está la puertecita. Entonces, está bien. Yo busco la manera que solucionemos los problemas. Usted se ha aferrado. Está bien. Yo le voy a dar. Pero usted lo que no quiere. La mera verdad, déjeme decirle a los, Carmelo. A mí me está juzgando más caro si se la comió el mexicano. A mí nunca me ha dicho algo que me ha faltado al respeto. El mexicano es hombre. ¿Y por qué el mexicano es pobre en el país? Bueno, ya no volvamos a lo mismo. Usted queda con esa duda. Quédese y esa duda lo van a matar y lo va a llevar al hoyo. Así que quédese, pues. Nada, pues bien. Ya está cerrado. Váyase con el mexicano. Es necesario que yo vaya a buscar un hombre aquí. Yo puedo vivir, vivir ahí yo sola. Pasar mi vida misma de nada. Yo necesito solo el mexicano de otro hombre. Carmelo hoy sí se va a lamentar. Porque por fin con Carlos se lo hicieron. Pero conmigo no. Todo lo hago en serio. Todo. Pero yo sé que yo voy limpia. Que no he hecho nada. ¿Qué le pasa? Ah. ¿Sí? ¿Así que? Gracias a ustedes, mancuerne chismoso. ¿Qué le hemos hecho nada a usted? ¿Qué le hemos hecho nada a usted? Ay, diciéndole cosas a Carmelo y miren. No es verdad, no es. ¿Acaso me vieron haciendo algo malo para el mexicano? No es verdad. Pues sí, sí, no es verdad. Obvio que es mentira. No es verdad. Es que es mexicano. Sí, pero no hay idea que ustedes le metieron a Carmelo. Él me lo había dado porque me vio allí. Allí, a ver cómo se agarró lo que nos va a comer. A ver qué más le dijeron ustedes. Solo eso. ¿Usted estaba allí? ¿Sabéis? No lo habían visto antes. ¿No creíste de ellos? Ay, no. ¿No tuvo valor de ustedes decirles lo que estaba haciendo con el mexicano? ¿Qué estaba haciendo? Yo platicando. Espérense, bichito chambroso. Algún día ya los voy a ver a ustedes en un futuro. Ay, no. Ya andan de amigos. ¿Ya le fueron a decir a su mamá de que andan de amigos bajándose la mano? ¿A que no? Yo sí. Yo también. Ay, sí. Ya fui tarde y venía por ahorita para andar con Parín para abajo. Y que no somos novios si quieres saber. ¿Qué son? De amigos, de la mano. Amigos. Ay, qué de nueva moda están ustedes ahora. ¿Y ustedes van con mexicanos bajos? No, yo voy sola. ¿A buscarlos bajos? No, yo si fuera que no les importa a ustedes. Ah, sí. A buscarles chismosos. A buscarles. Busquen. Busquen. Ay, Dios. Estudien chismosos. De balde. Ay, Dios. Qué futuro llevan estas criaturas chambrosas. ¿Eh? La verdad es que me dejé con Carmelo por chambrosos. Es mexicano, ¿verdad? Que estudien. ¡Va a buscar el pisto mexicano! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que él iba a hacer? A ver, ¿qué él iba a ver en Carmelo? ¿El piso? Sí, ¿el piso del gano? Es que ellos son los otros del piso. Los otros del piso. Es que a ellos le hubieran gustado, que yo digan, te oro. ¿Qué andas? Y como este, el mexicano, se ha dado... ¿Andas a pisto para dejar? Sí, esto le hubieran gustado. y otra meneta que me robó Laura me da risa Juan salud por los muchachitos y eso mira de los ojos Laura no te quiero volver usted Laura usted se pone las pilas con la ardilla Laura por eso voy a brindar a mi mami le voy a decir que anda con la ardilla no le va a dar queja a la mami que va a decir cuando te cuente que vos andas hecho el borracho el cochino ella está visto me va a dar y ahorita vos podés andar con los que vos quieras pero no le diga ay mami si verdad si tiene pasos libres para andar con la ardilla yo le quería contar algo señora esa mamacita cuántos bolos ya que es el bolito que vos quería decir pues wey miren ah pero si ustedes ni se acuerdan ya después de nada como andan de todos los bolos en fin todos los movitos andan ustedes ¿qué pasó a la vida? ¿qué pasó a la vida? ¿en qué lo van a contar? vieron que va el gran tamate ¿sí? ¿esí? jajaja se dibujó con carmelo y va atrás un señor que se llama mexicano va atrás el mexicano el mexicano porque el mexicano no va detrás del del toro el mexicano ¿qué quiere decir que el menchito ahorita está necesitando consuelo el conchero que llegue a visitar papá estas son músicas para los oídos al lupo he dicho al lupo es que le vaya bien al lupo que sean felices para siempre quiere decir que ahorita me insisto que él está necesitado y un compañero ni un compañero que lo llega a consolar porque él está triste y mayormente que él ha invitado esta ronda ¿cuántas tablas le sacamos a México? aproximadamente como seiscientas por ahí así seiscientas tablas y de esas no va a hueler nada más que la bebida usted por lo que me hizo de quitarme aquí el piso de aquí el piso el piso el que yo tenía escondidito me lo quito y me fui pero todavía me quedó en las tablas yo no quiero bajarle mucho porque ya los tomamos una yo invito la otra ronda y le vamos a llevar a Menchito no le vamos a llevar el muy asiento el muy salivón porque si no no se va a embriar pero yo te hice una mamacita ahorita que dicha la de la ardilla que lleva una y a la parra entonces cuando vamos a ir donde Menchito vamos donde Menchito ahorita él está triste no tiene plato y no tiene vieja ya me imagino Menchito a pichinga vamos a ir y le vamos a invitar un draguito cordial un draguito entre amigos para que él vamos vamos a echarle una visita a nuestro amigo a nuestro querido amigo que los ha patrocinado estos draguitos muchas gracias amigos Menchito yo soy mexicano yo no sé cómo yo así con yo me me no me me si me quiere Y ya lo hizo con el lecho con él. Yo dije que tenía tres, y yo quería lo último. Y a lo de mí no le creía cuando el hijo del carro quitaba con la mesa y estaba lo adentro. Conmigo, ya no me estoy lado, ya no quiero más hecho. Y se pido, pero a lo de mí se me ha avanzado. Por eso. Y a lo de un tiempo que viene. Los cubrieron la entrada. ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Menchito. ¡Menchito! Los acompañamos en su dolor, compañero. ¡Bien, qué bonito! Los acompañamos en su dolor, Menchito. Menchito. ¡Qué bonito! Aquí traemos, amigo, usted está dolido bien también, chiquito, ahorita lo acompañamos en su olor, compadre, eso es lo más triste que puede haber, pero era la vieja, compadre, y en este caso no fue uno nada más, fueron tres viejas, señoras, que perdieron. Menso, no tiene un vasito, un vasito, vaso no tengo, ahorita. Aquí le traen un poco aliviando, para olvidar las penas un poquito, llore, compadre, llore, 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 caliente la sangre un poquito, déjale, que para eso usted ha invitado a amar. Vamos, Beto, esta va por me, ya 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 ya